Si hay quien te molesta o te hace sentir mal Lo debes ocultarlo, lo debes reportar Es muy importante que te encuentres bien aquí en el colegio Llegas a también si tú no sabes el daño que haces Cuando vertes a los demás, mi sonrisa tú destruirás Ya no hay que pelear, busquemos ya lograr Esto se tiene que acabar, la violencia ya no más Ya no hay que pelear, busquemos ya lograr Esto se tiene que acabar, la violencia ya no más Tenemos que mejorar, la violencia erradica Recuerda que tú eres mucho mejor, vive sin agredir a los demás Con renunciarnos, tu país a acabar Con este trato amado, que no te dejen más Ya no hay que callarlo Es felicidad, no puedes hacerte daño Tú solo ya me estás noturrando porque ahora vas a sonreír En el marco alto no existe más En el marco alto no existe más No lo podemos lograr Ya no hay que pelear, busquemos ya lograr Esto se tiene que acabar, la violencia ya no más Ya no hay que pelear, no hay que pelear Busquemos ya lograr, esto se tiene que acabar La violencia ya no más Tenemos que mejorar, la violencia erradica Recuerda que tú eres mucho mejor, vive sin agredir a los demás Dirigido en mi canto Para ti que estás llorando Hoy te vengo a cantar Aquí, dirigido en mi canto Para ti que estás llorando Hoy te vengo a cantar Vuelvas allá de tanta violencia Vuelvas allá de tanta frienda Vuelvas allá de tanta violencia Hay que ponerle esto, un puto guima Si, basta ya, basta de tanta violencia Basta ya, basta de tanta frienda Basta ya Hay que ponerle un puto guima Si, basta ya, basta de tanta violencia Basta ya, basta de tanta frienda Basta ya Hay que ponerle un puto guima Más conciencia, menos violencia Hoy les quiero contar Una historia triste y un feliz final Pues lo que pasó De un chico joven que mucho bullying sufrió Pues la violencia solo sin sufrimiento Pues la violencia nada bueno te da Pues la violencia solo sin sufrimiento Hay que ponerle a esto un punto final Sí, basta ya, basta de tanta violencia Basta ya, basta de tanta frialdad Basta ya Hay que ponerle un punto final Sí, basta ya, basta de tanta violencia Basta ya, basta de tanta frialdad Basta ya Hay que ponerle un punto final Hay que ponerle un punto final Sí, basta ya, basta ya, basta ya, basta ya